Silvia, ¿cuál va a ser ese nuevo concepto que tiene Luna Rojas de ser centro cultural? Bueno, la idea nuestra y el AFB hemos venido trabajando desde siempre es traer de las áreas, de los pueblos originarios, todos los saberes para acá, para la ciudad. Entonces, la idea nuestra es que Pablo, como el chef, se acerque a los comensales y hagamos como un intercambio de conocimientos. Por ejemplo, estamos haciendo en este momento la técnica PIVIL. El domingo pasado hicimos en Tabarsia, cocinamos dos gallinas y cerdo enterrado en la tierra y fue una experiencia lindísima porque no solamente es una experiencia gastronómica, también es espiritual, es una experiencia muy, muy extraordinaria en ese sentido de acercarnos a la realidad que somos los seres humanos. ¿Qué diferencias habrá entre Luna Roja Plaza Tempo y Luna Roja Escalante? La diferencia que vamos a tener es en las lunas nuevas. Vamos a tener propuestas de chef en las lunas nuevas, que la idea es sacarlo cada luna nueva del mes o del ciclo más bien lunar y hacer propuestas diferentes allá y diferentes aquí para que la gente vaya durante el mes a probar las diferentes propuestas que vamos a hacer cada luna nueva.